Como púgiles fueron rivales en el Cesar Palace, ya en un lejano 15 de junio del 84. Pero hoy se vieron las caras en el Cosmopolitan de Las Vegas. Me refiero a dos grandes estrellas del boxeo, ya retiradas. Tommy Herbst y Roberto Mano de Piedra Durán. Jocoso, simpático, el encuentro captado por nuestro enviado especial Marcelino Castillo entre estas dos leyendas del boxeo que aún con el paso de los años se respetan, se quieren. Vemos imágenes de esta actividad. Fue un encuentro con sus fans, con sus seguidores, los hombres que saben de boxeo, que valoran las grandes trayectorias, que valoran la combatividad de grandes hombres. Estas imágenes de verdad con un valor histórico, tal vez similar al de grandes batallas que ahora se convierten en encuentros de amigos gracias a algunas promotoras que están haciendo este tipo de actividades para que la gente de memoria corta no se olvide de sus grandes campeones del boxeo. Qué delicadeza de imágenes que aquí bromeando Roberto Durán y Tommy Herbst. Imágenes cortesía de nuestro enviado especial Marcelino Castillo. Canal de boxeo en Las Vegas, en los grandes eventos. Con los grandes, con la gente que hizo historia y sigue haciendo historia en el boxeo. Se vieron acompañados Tommy Herbst por uno de sus hijos, al igual que Roberto Mano de Piedra Durán. Bromearon, pero sobre todo hicieron un alto en el camino para destacar lo que les dejó el boxeo. En el caso de Durán, nunca olvida la primera casita que compró para su madre, para su familia, gracias a los cinquitos que ganó en el boxeo. Y Tommy Herbst, como este gran hombre, este gran boxeador, tuvo una vida mejor gracias a lo que ganó sobre los encordados. Seguimos viendo estas imágenes, momento histórico, canal de boxeo, ahí en Las Vegas. Y si ustedes de los que tal vez es un poco más joven, repasamos la historia. Roberto Mano de Piedra Durán y Tommy Herbst se midieron el 15 de junio del 84 con triunfo para Herbst por la vía del knockout de una pelea a la que Tommy Herbst llegaba con 38 victorias y un revés. Triunfo en aquel combate para Tommy Herbst, quien por cierto terminó su carrera con 61 victorias, cinco reveses y un empate, mientras que Panamá, el ídolo panameño Roberto Manuel Piedra Durán tuvo muchas más victorias, 103 éxitos con 16 knockouts. Pero hoy los fanáticos los unen a dos grandes, dos leyendas del boxeo y los unió y ahí estuvo canal de boxeo con el lente de Marcelino Castillo.